Hoy enfrento mi verdad Él es dueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo que vemos Que de tu amor Antes no podía ver Ya que me quité las vendas Veo que mueres por él Y si te vas, ¿quién me dará Todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón Que jamás nunca te tendré? Quisiera, de noche en cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños si así quisiera O sea que te cada segundo Y hacia un guion borrar un punto Para añadirme en el día Y así por siempre estar junto Tengo que explicarte lo que siento Me estoy enloqueciendo Te tomo el recito Un poquito de café A ti no está La dura de mi enfermedad Acaso parece de gran edad Y venga mi princesa Que el tiempo no regresa Y yo por ti tengo un mundo de cabeza Eros de chocolate Eros de chocolate Quiero regalarte Un millón de eso tengo para darte Y si te vas, ¿quién me dará Todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón Que jamás nunca te tendré? Quisiera, de noche en cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme en la noche entera Cuidar tus sueños si así quisiera O sea que te cada segundo Y hacia un guion borrar un punto Para añadirme en el día Y así por siempre estar junto Tengo un corazón Para que no te vas Si me dejas voy a entrarte al corazón Que sea mío para darme tu beso Y en la noche entregarte al universo Todos los días en 14 de febrero Cada mañana recordarte que te quiero Y si te vas, ¿quién me dará Todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón Que jamás nunca te tendré? Quisiera, tenerte en cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme en la noche entera Cuidar tus sueños si así quisiera O sea que te cada segundo Y hacia un guion borrar un punto Para añadirme en el día Y así por siempre estar junto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!